... Adela, una pregunta que quisiera que la tomes con toda la seriedad del caso, porque debido a la fuerza con que toma las decisiones y la fuerza con que contesta a los medios de comunicación y a la gente en general, mucha gente, entre comillas, me permito hacer esta pregunta, te considera demente, loco. Pues yo soy un loco, definitivamente soy un anormal. Pienso que en ocasiones el sentido común es lo más triste que puede existir en las personas, es lo más lamentable. Creo que la idiosincrasia, la costumbre, el bien comportarse aparentemente, es detestable en ocasiones. Yo pienso que los hombres tienen que ser muy naturales, muy animales en ocasiones, racionales sí, como lo somos, pero anormales en cierto sentido, en el amar la naturaleza, en el amar la justicia y la verdad, que eso es ser irracional y anormal en esta época. A Cristo lo calificaron de loco, de descabellado, de sacrílego. ¿Qué puedo esperar yo que soy un vulgar ser humano de carne y hueso? Dentro de esta locura hay mucha gente que me quiere, y es todo un pueblo, que también es loco, deseoso de justicia, deseoso de paz, deseoso de amor. Y eso es lo que nosotros pregonamos. Sucede que en este país, pues, un individuo que permanentemente anda bien ensacado, bien perfumado, sabe cruzarse las piernas y sabe comer con los 16 tenedores que le sirven. Yo como con cuchar y con el tenedor no sé comer de otra manera. Soy muy vulgar para comer, como come la gente del pueblo. Y dentro de mi educación, pues, me gusta ser muy original, me gusta aislarme de ciertos tabúes y corrientes y costumbres que no conducen absolutamente a nada. Cierta caballerosidad o cierta cortesía, que es el camino más cercano a la hipocresía, con gente que uno detesta. Yo no puedo ser así, soy un hombre muy franco, muy sincero, muy directo, y me gusta vivir en condiciones muy normales, muy naturales. Pero esto aquí es calificado como locura. Yo no creo que, en el fondo, si hablamos de la locura, del irracional, no soy ningún loco, soy un hombre muy centrado, sé a dónde quiero ir, sé lo que quiero para mi ciudad, sé lo que quiero para mi provincia, sé muy bien el camino que me toca seguir, sé cómo tengo que realizarme, y me siento profundamente feliz porque me alberga alrededor mío gente que me quiere, gente que me estima, reales amigos. Tengo una mujer ideal, una dama cartacabal, no una dama sofisticada, como muchas que hablan de ser damas y amanecen en camas extrañas. No, mi mujer es una dama cartacabal y eso a mucha honra. Tengo cuatro hijos maravillosos, un Jacobito que, te dije hace mucho tiempo que tenía cinco años y que alzaba 34, hoy me calza 36, tiene 110 libras, es un fenómeno, es bárbaro, hermosísimo. Y Michelle, que nació pesando 12 libras, que tiene mes y medio, dos meses y la cuna ya no le queda, es una barbaridad. ¡Gracias!